La semana de la lactancia materna fue instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF en 1992. Se celebra del 1 al 7 de agosto en más de 120 países. La lactancia materna es mucho más que el simple amamantamiento. Se trata de un profundo vínculo entre madre e hijo en el cual ambos se hacen bien de manera mutua y natural. Se fortalece el sistema inmunológico. La leche materna tiene propiedades antibióticas, por eso se fortalece el sistema inmunológico, las diarreas, las alergias. Eso por lo general el niño que es amamantado hasta los dos años no requiere medicación, no se enferma. Entonces es muy notable esto que es con leche artificial y mata. En relación a la madre, una de las cosas más importantes se previene el cáncer de mamas y algo que al ser psicóloga me parece muy importante es que se previene la depresión postparto. Y la angustia puerpera que todas vivimos es menor, se transita con más naturalidad, la mujer se recupera física y emocionalmente más rápido. Según UNICEF, se estima que más de 78 millones de bebés o tres de cada cinco que nacen no son amamantados durante su primera hora de vida. Esto es algo que reduce drásticamente su probabilidad de vivir. Aumentar la práctica de la lactancia materna ayudaría a evitar 823.000 muertes infantiles y más de 20.000 muertes maternales cada año. En esta semana que comienza hoy, en nuestra región se realizan diversas actividades para generar conciencia sobre la importancia de la lactancia materna. Todo lo que es prevención en lo que es la maternidad, el momento del nacimiento, la crianza y la lactancia es donde va menos esfuerzo y menos fondos obviamente. A pesar de esta situación global y compleja que atraviesa el sistema de salud de nuestro continente, la esperanza de que la situación cambie esté en focalizar recursos a la hora de prevenir y concientizar como lo vienen haciendo en otras partes del mundo.